¡Suscríbete al canal! ¡Al rey manco! ¡Hombre, es que el rey manco... ¡El rey manco es mucho rey manco! ¿Eh? ¡El rey manco... Ya sabéis que es el fucking master of the universe! Ya ves. ¿Para qué negarlo, no? Bueno, pues otra cosita que pillamos aquí. Voy a seguir... Eso de moverme mientras miro el... El mapa es un poco, ¿verdad? De idiota. ¡Muy bien! Pues otra muerte absolutamente innecesaria. Y ridícula, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, en este caso, como por lo menos hemos echado el puente, llegaremos más rápido. Eso si no me mato otra vez. Aquí tenemos una mierda de estas. ¿Se romperá con el fuego? ¡Déon, moco! ¡Tutibene! 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 Vale, bueno, esto es bueno, ¿no? Que hayamos encontrado este camino. Digo yo que nos llevará a algo. Allá al fondo veo como una escalera. ¡Uf! Pero esto... Aquí ya he estado yo, tío. Lo que he encontrado es un atajo, pero... Pero yo ya he estado aquí, tío. Yo no quiero estar donde ya he estado. Yo quiero llegar a sitios donde no he estado. Y no me quiero tirar al vacío porque tengo la fortuna del que se mata cada vez que se tira de algún lado, ¿no? Bueno, voy a intentar dar la vuelta por aquí. Si me tiro ahí, me mato, ¿no? A la tubería, ¿no? ¿Eh? Hagan sus apuestas. ¿Me mato o no me mato? Si me tiro aquí, ¿me mato o no me mato? Sí, ¿no? ¿A que sí? ¿A que me mato? ¿A que me mato? ¿A que me mato? ¿A que me mato? ¡Ué! Bueno, bueno. Hemos sobrevivido de manera épica e impresionante. Y aquí tenemos un tesorillo papilla. Toma. El tesoro se lo lleva a este. Tesoro del hachazo en la frente. El gran regalo. ¡Pum! Bueno, ahí tenemos gas. Para que nos obliga ahí a ponernos la mierda de la máscara antigas. Y seguimos. Yo me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado por tutti. Por tout le monde. Por tout le monde. Por tout le monde. Bueno. Oye, pues... Pues con la tontería sí que vamos a poder explorar toda esta zona, parece ser, ¿no? Tocrema. Vámonos. Este se la lleva. Búsqueda. Acero, goma, huevos... Vale. Lo que pasa es que ahí creo que no puedo pasar. O sea, si tengo que romper las piedras por huevos, puedo romper esta de aquí. Pero la grande no. Si hay otro camino alternativo, pues mira. Pero por aquí ya... Por aquí no hay mucho que rascar. Así que... Y se puede ir por aquí o algo así, pues no sé, pero... Se intenta. Yo exploro. Yo no tengo prejuicio. Parece que sí, ¿no? Que por aquí se va algo, ¿no? A algún lado. Oh, ¿eh? Otra vez se me ha llenado el inventario. Muy bien. Bueno, ya que estoy aquí, esto lo pillo. ¿Por qué no? Hombre, lo del jefe ya era hora, ¿no? De cargarnos al bicho ese, tío. O sea, llevaba... No sé, a lo mejor llevo 20 episodios. Dando vueltas por el mapa, cogiendo cosas, haciendo secundarias. En lugar de intentar ir ahí a tiro hecho. Pero bueno, me lo estoy pasando bien. Si es que al final es eso. Si es que al final estoy todo enganchado y me lo estoy pasando bien, pues ya está. Por lo demás... Lo demás está totalmente de más. Perdón. Bueno, aquí tenemos una interrogación. Ahí tenemos el portal de lo de las mascotas, que está bien tenerlo localizado. Pero luego la cuestión aquí es, si voy por aquí, podemos llegar a esta zona también, ¿no? Y esta zona, ¿por qué no es...? A lo mejor no puedo porque hay una montaña, o porque no he intentado venir aquí. O qué mierda pasa, ¿no? Porque en realidad... Ah, bueno, espérate. Es interesante. A ver si puedo llegar aquí. Si puedo llegar ahí, igual puedo abrir la puerta que comunica con el otro bioma. Y la exploración va a estar muy divertida. Todo lo que sea acortar caminos. Viene crema, crema. Venga. Dame mi loot. Mira, este de espaldas, el pobre. Parece ahí un guardia del Metal Gear, ¿verdad? Estaban ahí los pobres a su rollo. Cuando tú llegabas ahí por detrás decías... ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala! La morisión... Vamos derechitos a la consola, ¿eh? Tiene toda la pinta que la vamos a... Que vamos a llegar sin problema. Y vamos a abrir el portón. ¡Qué bien! Eso abrirá varias rutas. Efectivamente. Por eso estoy aquí. Mierda. Bueno, ahora tengo que buscar los trocitos de mierda, ¿no? Cinco, ¿no? Aquí tenemos uno. Por cierto, el samoyedo lo puedo guardar ya. Y vamos a poner el zorro otra vez. Recordemos que cada mascota tiene una habilidad diferente. No son de adorno. No son... ¿Qué te gusta más los gatos? Ponte un gato. No. No va así. No va la cosa así. Venga, dos. Y vamos a pillar los materiales. La buena noticia es que tenemos mando inalámbrico. Ahora, por fin. Es que no tenía el Bluetooth, no lo encontraba y al final... Pues bueno, ya lo he puesto. Y ya nos podemos poner aquí a hacer nuestras cosas. Lo primero, vamos a intentar cocinar. No voy a poder hacerlo todo porque no tengo suficientes cactus. Pero ya nos vamos quitando por lo menos alguna receta. Empezamos por la del cactus repugnante. 10 lechugas. Y 6 tomatoes. ¿Vale? Probabilidad de evasión del 2,5%. Maravilloso, me parece. Una cosa espectacular. Luego, calacuco. Calacuco, que yo creo que es la mejor palabra que nunca he leído. Yo creo que sí, que es la mejor que hay. Pues nada, 6 por aquí. 3 especias. Y 6 de trigo. ¿Vale? Y esto nos da velocidad al correr del 2,5%. Marchando. Perfecto. Y ya el último que queda, pues necesitaríamos más cactus. Cosa que no tenemos. Bueno, pues nada. Seguimos explorando esta zona. Todo esto de aquí está muy bien, pero vamos a mirar. Aquí tenemos la entrada. A ver. No recuerdo bien dónde teníamos que ir. No sé si era por aquí. Creo que sí. Creo que vamos a tener que viajar aquí. ¿Vale? Estoy perdido un poco el hilo. Vosotros notáis un corte en el vídeo. Pero a lo mejor han pasado 3 días. ¿Vale? Y yo estaba jugando con la consolilla fuera de cámara y eso. Que eso es lo que tiene el juego este, que me ha viciado mucho. Y he estado metiéndole durísimo. Así que, bueno, vamos a ver si por aquí tenemos más... Sí, por aquí parece que se puede explorar. No sé... Si podremos llegar a la zona de aquí. Desde luego lo intento, pero no tiene buena pinta. No tiene muy buena pinta, pero voy a ir. Vamos para allá. De momento, pues no voy a... No vamos a pillar nada del material que hay por ahí. Eso sí, llevamos ahora un montón de cuchillos, granadas. Hemos cambiado un poco la build. ¿Vale? Para... Sobre todo para estos hijos de Perry, de Perrys. Hijos de Perry Mason. Que nos tiran... Anda, mira. Que nos tiran de lejos los... Los vómitos explosivos estos. Porque son unos hijos de... De su madre. Sin ninguna duda. A mí me tiene... Le meto así. Bueno. Va... Ya estamos bajando aquí al mazmorreo. A ver de qué va la cosa. En principio, pues tenemos aquí una movida. Que si la toco, seguramente... Me va a partir en dos. Eh... Si pulsas esto... Obviamente se abre y se cierra. Vamos a intentar... Por aquí no puedo pasar. Es que si tiro esto... A ver cómo coño hago para que esto... ¿Vale? Se tiene que poder girar o algo, ¿no? El reseteo es esto, ¿no? Sí. Rebobinar. Eh... El perrete no funciona aquí, ¿no? ¿O sí? ¿Aquí funciona el perro? Es que no... No lo sé. Vamos a probar. Mmm... Voy a quitar los cuchillos de momento. Es que no lo sé, no lo sé. Voy a probar porque ahora mismo, así a simple vista, no veo nada. Así que... Vamos a ver. No funciona el zorrete. A lo mejor esto no me mata. Efectivamente, no me mata. Pues entonces nada. Eh... Claro, algo fallaba aquí. Algo no estaba bien. Bueno, rotar... Eh... De todas formas, ¿cómo hago esto? Vamos a ver. Eh... A ver. ¿Vale? Si lo ponemos ahí, esto no llega a ningún lado. Eh... Y esto por mucho que yo... Ah, vale, esto se podía empujar, es verdad. Esto se podía empujar. Siempre se nos olvidan estos pequeñitos detalles que marcarían la diferencia. Eh... Bueno, pues nada, pues... Eh... No sé para qué ha servido esto, pero bueno. Eh... Voy a mover esto para ver... ¿Vale? Daos cuenta que... Desde aquí se abre la puerta, el rayo va aquí, de aquí va para acá... Y... Ese de allí habría que moverlo... Bueno, y tampoco, ¿eh? Espérate, espérate, que no, 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 no. Habría que lanzarlo desde aquí. Habría que ponerlo aquí. ¿Vale? Eso por un lado. Eh... Por aquí hay un caminito. Perfecto. Que esta es la parte que se me había escapado. Y... De aquí podemos lanzarlo... Aquí. ¿Vale? Y eso llega allí. Y desde aquí... Pues si movemos esto para acá... Abriríamos esto. Eh... Y ya solamente nos faltaría... A ver, porque eso sí que llega allí. Pero claro, allí dentro no puedo entrar hasta que no... A... Hasta que no... Le demos... Aquí. ¿Vale? Que sí, que podemos... Ah, no, no se puede ni girar desde aquí. Anda, que... Pues qué cabrón. Pues qué cabrón el muchacho, ¿no? Desde luego... Eh... Está muy bien, pero... Yo intento hacer trampa siempre, os dais cuenta, ¿no? Eh... Pues no, no, no puedo hacer... No puedo hacer nada. Este rayo no lo puedo girar ni nada. No sé. Es rarete, ¿no? Esto, no sé. A ver. Esto llega allí. Y... Lo único que se me ocurre... Y no lo tengo muy claro... Vamos a intentarlo. Porque no entiendo bien... Perfecto, sí, vale. Vale, vale. Pues ya está, pues esto sería, ¿no? Bueno, yo creo que aquí sería la... La clave. En principio... En principio... Eh... Y nada, y empujar aquí... Esta de aquí es la que... Es la de allí, ¿no? Lo digo... Es que, bueno, al final, de todas formas... Uf... Vale. No, 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 bueno. No pasa nada. Desde aquí... Para acá, ¿eh? ¿Qué os parece ver la mente... Una mente privilegiada, ¿no? Trabajando. Impresionante, ¿verdad? Bueno, es que... Es que ya sabemos que... Donde hay, ¿verdad? Donde hay... Esencia, donde hay materia gris, ¿eh? Madre mía, cuatro horas para hacer el puzzle este. Yo estoy para, vaya, para el Nobel. El Nobel del idiota me van a dar. El Nobel a la idiotez. Bueno, pues nada. Ya estaríamos. Vamos a seguir explorando toda esta zona. A ver si hay alguna aperturilla por ahí para el siguiente bioma. De todas formas, viene bien explorar todo esto que está sin... Bueno, ya habéis visto, ¿no? Hemos descubierto ahí una maravilla que está muy bien. Y luego esta zona, por cierto... Bueno, sí, hay muchas... Bueno, hay muchas, muchas zonas sin descubrir, incluyendo una misioncilla por ahí. Ah, mira, aquí tenemos otro portal. Muy bien. Bueno, hay un montón de material por aquí. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Que yo creo que es lo suyísimo. Que no se nos escape nada. Y lo bueno es que, mira, pues ya tenemos otro... Otro ojo de Héctor para... Para poner la máquina aquí a funcionar. ¿Vale? Para instalar otro transmisor o lo que... O lo que haga falta. Muy bien. Bueno, nos hemos instalado, por cierto, El hueso, que no me sirve de nada. Vamos a poner otra vez los cuchillos. Diez cuchillitos para lanzar ahí a los granujillas cuando vengan. Todo bien. El montón de hierro que te da eso, madre mía. Bueno, aquí tenemos una carretera. Vaya, el asesinato ha sido total criminal. Toma. Muy bien, muy bien. Oye, pues... Bueno, no sé. Igual esto ahora simplemente hay un muro ahí y ya está, ¿no? Es posible. Pero igual no. Amigo, cambio de bioma. Cambio de bioma. Sí, señor. El otro día me dijeron en directo que por aquí se podía ir. Pero como yo soy un desconfiado, digo yo, hasta que no lo vea, hasta que no lo vea, no me lo creo. Pues nada, protección ante el calor. Ya no tenemos los calores de la muerte. Y ahora desde aquí podríamos llegar incluso a... No sé si a la pila o si a esta exclamación de aquí. Yo creo que vamos a probar primero a la exclamación. ¿Vale? Que está más cerca además, ¿no? Es lo... Yo creo que es lo razonable. Mola un montón porque estamos en una zona nueva que ya tocaba. Toma. ¿Qué te pasa, tío? Toma. Toma. ¿Eh? Intacto, bitch. Intacto. Y encima el zorro... El zorro hace su curro también bien, ¿eh? El zorro no se anda con mierdas. Me encanta el zorrete. Me encantan todas las mascotas, ¿eh? Todas tienen su rollo. Vale. Gol o gasolinera de Jack el Flatulento. Yo nunca jamás iría a un sitio cuyo dueño se llama el Flatulento. Ya os lo anticipo, ¿vale? Si montáis un negocio y queréis que yo vaya, no le pongáis de nombre el Flatulento. Porque no voy a ir. Sin embargo, claro, si no queréis que vaya, pues entonces ponedle el nombre. Porque así os garantizo que yo no voy a entrar. Imagínate un restaurante o algo de un tío que se llame el Flatulento, ¿no? Bueno, a ver qué coño me cuentan aquí. Buenas, Jack. Ya he entregado el cargamento semanal. Parece que la escasez de alimentos es cada vez mayor y hay objetos que ahora son imposibles de conseguir. Está en la lista de envíos. Por otro lado, hay otro camión de reparto que contiene piezas de tren atascado en una carretera cercana. No paro de ver confinamientos y barricadas por todas partes. Encima el conductor ha dicho que el camión va a tener que quedarse aquí hasta que la cosa mejore. Vale, dice que hay un camión con las piezas que estoy buscando, supongo, cerca. Cerca. Me sigue marcando aquí, de todas formas. A ver, el coche qué coño tiene. Nada que nos interese. ¿Por qué me sigue marcando aquí la misión? Nos estamos perdiendo algo porque yo aquí no veo nada, ¿eh? Ahí fuera tengo para leer, un World Bench. Pues... Pues no sé. No sé qué se supone que me están marcando aquí. Yo ya me hubiera ido de aquí, obviamente, a buscar el camión este que me están diciendo. Pero como me sale la exclamación y me sigue saliendo, pues me tiene un poco perdido, la verdad. Gol o gasolinera de Jack el Flatulento. Sus muertos Thor. Bueno, pues nada, de momento... A ver, obviamente aquí hay algo, pero... Digo yo, ¿eh? Si no, no saldría la marca ahí. No sé. Vale, ya no se puede leer, así que... Ya no se puede leer. Luego tenemos ahí un par de huevardos y aquí... Nada, nada. No... No sé de qué está haciendo esto. No sé por qué me marca... No lo sé. Bueno, vamos al lío. Vamos a... Para no liarme mucho, voy a quitar esta misión. Voy a quitar también esta misión y ya la tendríamos solamente... Sí, es esta, la de aquí. Esto es una movida rara. Esto es una movida rara. Y luego, ¿a dónde coño me está marcando también? Sí, es que hay otro punto de interés, que está aquí. Mine de diamantes... Ah, claro, lo de las piezas. Se supone que las piezas hay que pillarlas aquí, pero aquí no están. Dice que hay un camión, no sé qué, que me voy a ir a buscarlo. Carretera cercana. Bueno, espero que se refiera a la carretera cercana aquí, no carretera cercana de otro lado, ¿no? Bueno, voy a buscar a ver si encontramos por ahí un camión. Y ya de camino, pues, machaco a todo lo que se acerque. Que, por cierto, aquí van a volver a aparecer nuestros amiguetes cada vez que... Bueno, ahí tenemos un autobús. Así que por aquí parece que no hay gran cosa. Aquí tenemos un cochecico. Nos llevamos el loot. Y sigo buscando. Mira, aquí también hay... Claro, aquí ahora todo es sospechoso. Pasa que, no sé, lo lógico sería que se hubiera quitado la exclamación allí, pero bueno. Ah, restaurante del extracampestre. Claro, en vez de extraterrestre, extracampestre. Impresionante. Bueno, pues nada. Este sí me ha dado el cabrón. Este sí me ha buscado la postura. Y me ha puesto ahí a bailar. Que sí, que sí. Bueno, dos seguidos que me han puesto fino. Aquí hay una hoguera, que bueno, supongo que se agradecerá. Y luego hay camiones por aquí. ¿Vale? Se supone que lo que estoy buscando es un camión. Y mira, camión hay. Lo que pasa es que no se puede saquear ni nada. Cabrón, ¿eh? Puta. Me he puesto fino otra vez. Bueno, habrá que curarse. Me obligan. Prácticamente me están diciendo, máquina, cúrate, que si no, no... Que si no, no hay trato. Qué raro, ¿eh? Que me siga marcando la gasolinera. La verdad me tiene... Me tiene mosqueati. Me tiene mosqueado. Y bueno, como en la nota ponía lo del camión, yo voy a tiro hecho 100% a por camiones. A mí las furgonetas y los autobuses me tendrían que dar igual. Eso sí, seguramente acabaremos... Hostia, ¿qué hace, tío? Otra vez se ha desmarcado el objetivo por la cara, tío. Hostia, qué rabia me da eso, ¿eh? Vale, esperamos a que haga el amago de pegar y ahí es cuando le doy el... Ahí le pegamos la hostia. Pues lo que decía. Qué camiones. ¿Vale? Desde aquí parece que no hay mucho más. ¿Vale? Por aquí se acaba y me alegro. Aquí tenemos un puente para acceder desde la parte de abajo y por aquí no parece que haya... Nada. Hay un container y poco más. ¿Vale? Todo esto ya lo habíamos... Todo esto ya lo habíamos revisado. Pues la verdad... No tengo ni idea de qué representa, qué se supone que hay aquí. ¿Vale? O sea, qué cojones se supone. Voy a romperlo todo porque ya sabéis que yo funciono así. Yo cuando no sé qué hacer lo rompo todo y además es muy raro porque es que, ya os digo, nos está marcando algo. Como si aquí hubiera un punto de interés, pero estaba la nota que hemos leído. Y ya está. Y aquí no hay nada más. Estoy bloqueado. Qué raro. Bueno, aquí destruyéndolo todo hemos subido a nivel 52. Que por cierto, deberíamos pillar los cactus ya que estoy por aquí para hacer el cactus frito y ya de camino nos guardamos alguna cosa. Pero muy mal esto, ¿no? O sea, no tenemos... Voy a mirar por... Voy a seguir mirando el mapa por aquí, pero... ¿Vale? Lo que no hemos descubierto, pero aquí no hay nada. O sea, lo he reventado todo, por si acaso. Ya sabéis que yo cuando me bloqueo rompo cosas. Y aquí hay un camión, lo que pasa que tampoco me marca nada. Supongo que si... Ah, bueno, espérate. Aquí está. No era tan difícil, lo que pasa que ya te digo. No sé por qué me seguía marcando ahí, porque ha sido una maravilla para confundirme. Para confundirme ha venido muy bien. Y nada, ya tendríamos que ir entonces a la zona... A la otra zona del desierto. Por la cual, bueno, nos vamos a teletransportar. Es lo suyo, si tardamos menos. Y por fin vamos a poder ir a por la última pila. Hostia, llevo... ¿Cuántos? Cinco años para conseguir... La verdad es que el juego... Hostia, el juego es largo, ¿eh? Ustedes, uno ve los grafiquillos así, como dicen por ahí. El juego con gráficos de Android, no sé qué. A mí el arte del juego me gusta, ¿eh? De todas formas. Yo no lo... Porque sean los gráficos isométricos y minimalistas así, no... Está muy bonito. A mí el arte del juego me gusta. Pero claro, tú ves ahí el juego así, isométrico, no sé qué. Y uno no se espera la cantidad de contenido que tiene esto. Que es de locos, ¿eh? Es un disparate. Bueno, pues daño arrojadizo porque lo de las torretas lo tenemos ya demasiado alto, ¿no? Bueno, espérate, voy a subir lo de explorador. Que igual, ya que sé. Me sale de los cojones. Venga, vamos a viajar rápido. Instala un transmisor en la hoguera para viajar rápido. Ah, claro. Claro, claro, claro. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido, sí. Pero claro, la torre, ve y búscala. La torre, no. Tenemos que ir a pata, ¿eh? Tenemos que ir a pata. No pasa nada porque podemos ir a una hoguera de las de aquí. Nos vamos para el norte y desde ahí, pues, nos teletransportamos. Es verdad que esta zona... Claro, todavía no hemos pillado la torre y entonces no podemos teletransportarnos. La vida no es tan fácil para... La vida no es tan fácil para nosotros. Hay que currarse las cosas. Pero no hay problema porque por aquí cerca tenemos una hoguera y desde ahí directamente pues podemos viajar a donde nos dé la gana. Y ya está. Bueno, aquí hay un maravilloso pozo que, bueno, ya sabemos los loots tan espectaculares que traen siempre los pozos, que son, bueno, una cosa de otro mundo. Nos pide tela. Que tela no tengo. No tengo nada, de hecho. Y muy bonito. Ya estamos aquí en la hoguera. Que nos va a llevar directamente a la otra zona del desierto. O eso espero, porque estoy mirando ahora... Sí, sí. Ah, no, no, no. Es de la... Sí, sí. Esa torre sí. Hostia, vaya lío tengo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa torre sí. Bueno, pues nada. El sitio donde está el... Creo que es aquí, no lo sé. Mina de diamante. Debería haberlo mirado antes, pero ha rimado. Pero bueno, me voy para allá y si no, pues viajo otra vez. No pasa nada. No vamos a tardar mucho. Desde aquí, sí, efectivamente. Hemos acertado. Hemos acertado. Estaría guay que en el viaje rápido se pudiera acercar la cámara, porque así nos ahorraríamos más de un... Más de una confusión. Reparar. Eso bastará, dice. Subirte. Me subo. Bueno, pues otro viaje en tren. El tío tiene la costumbre de subirse ahí. Míralo ahí como cerebra. Celebrando. Y va el tío súper contento. Subió ahí al techo del tren. Flipándoselo. Mira, mira, mira cómo rompe ahí. ¡Pum! Y ya por fin atravesamos y llegamos a esta zona. Que no sé por qué creo que me va a dar muchas alegrías. Ya ves. Ya ves que sí. Así que... Ahí estamos. ¿Qué pasa? Se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Digo, a lo mejor es que ahora se encuentra alguna... Algún otro obstáculo, alguna cosilla ahí que nos corta el rollo. Pero no, parece que está todo bien. ¡Hala! Llegamos aquí a la estación donde directamente hay una maravillosa hoguera que nos va a dar ahí la vida. Ahí estamos. Encendemos fuego. Ya que estoy, voy a sentarme incluso en la hoguera para recargarlo todo. Y nos vamos a buscar la torre y la pila, las dos cosas. Aquí cerca hay otra torre también. Podríamos intentar ir. O no creo que sea tan fácil. Pero bueno, vamos a mirar por si acaso. Imagino que habrá agua o habrá cualquier mierda que no se podrá cambiar de bioma así tan fácil. Pero bueno, por intentarlo no pasa nada, ¿verdad? Bueno, hay un muelle aquí. Lo que pasa es que el muelle igual no tendrá salida, pero por intentarlo no pasa nada. Bueno, vamos a empezar aquí a repartir ya que tenemos cositas. Tenemos amor por dar. Nueve granadas llevamos ahora. Nueve granadotas de auténtica alegría. Nada, obviamente, como me imaginaba, aquí no hay nada que hacer. El zorro no para de caerse el pobre al agua. Bueno, el hobby de K1 es asunto personal. Venga, por aquí nada tampoco. El nota este. Joputa. Una mala puntería que tiene también. ¡Oh, le he cortado todo el rollo! Eso sí, gastar cuatro cuchillos para un payaso de esos me parece un poquito demasiado. ¡Qué calor! Dicen. ¡Qué calor! Par 10. ¡Qué calor par 10! Bueno, vamos a ponernos el hielo, ¿no? Alguna mierda así, porque... Voy a quitar esto, aunque se ponga ahí ahora el... Ahora se pondrá el perro ahí a pegarle a todo. El zorro que diga. Oye, no tenemos ninguno para el frío, ¿no? O sea, para el calor, perdón. Supongo que no. ¿Qué perro te va a refrescar, no? ¿Qué perro te va a refrescar? ¿O qué mascota? ¿Un pingüino, tal vez? Joder. Perdón. El cerebro ya... El cerebro ya a mi edad ya no... No va muy para allá. En fin. Ahí seguimos. ¡Diepa! ¡Hostia, hijoputa! Otra vez me la han chufado. ¡Hostia, cuidado, cuidado! Aquí hay problemas. Aquí hay problemillas. Venga, fuera. Fuera. Quiero pegar, pero por algún motivo... Ahora. No marcaba el objetivo. ¡Ay, ay! La cámara, puta madre, ¿eh? La cámara, puta madre, ahí. Ahí donde...